Pues que siempre no, que no hay lana, autoridades del gobierno de la Ciudad de México notificaron que no concluirán la ampliación de la línea 5 del Metrobús por falta de recursos y de tiempo, pues ya se viene la siguiente administración. La de AMLO, obvio, que van a mocharle al Metrobús, se tenía planeado que la línea 5, que ahora corre de Río de los Remedios a San Lázaro, llegara hasta la Glorieta de Vaqueritos, sin embargo, ahora llegará solo a las bombas. Esto quiere decir que ocho estaciones quedan pendientes, aunque las dejaran sobre la mesa para ver si en el próximo sexenio se avientan a completar la obra. Pero como no se quieren quedar sin los reflectores, el director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios, SOBSE, César Guerrero, anunció que van a entregar la construcción finalizada hasta la estación calzada de las bombas. Ahora sí que para no incumplir con su tarea, ¿cuál era el plan original? El 7 de agosto del año pasado se anunció el superproyecto. A la línea 5 se le añadirían 35 estaciones y 20 kilómetros de extensión para tener una cobertura en 50 colonias de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpán y Venustiano Carranza. Sin embargo, ahora el titular de la SOBSE, muy apenado, redujo la expectativa y dice que por ahí de noviembre entregarán la tarea, incompleta. Además aceptó que no solo es cuestión de tiempo, también hace falta dinero, así que ya hizo solicitudes a la Secretaría de Finanzas para que otorgue una ampliación. Pero, en caso de que no la concedan, será Claudia Seinbaum y su equipo los que tendrán que encargarse de esta bronca. Según el Universal, la obra corre a cargo del Banco Mundial que desembolsó la módica cantidad de 2.400 millones de pesos debido a que es un proyecto que traerá beneficios ambientales. Sin embargo, no vemos ni pa' cuando podría interesarte, bajar fotomultas y educación vial, promesas de Seinbaum para la CDMX Sam Alvarado. ¡Gracias!